hola hoy vamos a preparar una receta muy rápida y muy sencilla que gusta todo el mundo una tarta de queso la peculiaridad que tiene es que se hace sin horno los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de queso en untar tipo filadelfia 400 mililitros de nata para untar que sea 35% de materia grasa 90 gramos de azúcar 100 gramos de mantequilla 4 hojas de gelatina neutra galletas que utilizo el tipo digestive y mermelada de frutos rojos comenzamos comenzaremos triturando con las manos las galletas mucha gente lo suele hacer con una batidora de tipo vaso pero a mí no me gusta que queden muy tipo polvo vamos y me gusta machacarlas en este caso no tenía ninguna otra cosa y he utilizado el rodillo que tengo hasta dejarlo con una textura tipo una tierra más o menos a continuación desharemos la mantequilla en microondas y se la mezclaremos con la galleta machacada y lo mezclaremos todo bien hasta conseguir una textura tipo tierra como he comentado antes con un papel de cocina forraremos la base de nuestro molde para la tarta y con unas tijeras cortaremos el exceso de papel y volcaremos sobre el molde nuestra tierra de galleta que hará que de base de nuestra tarta aplanándola bien con una cuchara o con una espátula como prefiráis pero dejándolo bien nivelado para que haya el mismo borde de galleta en toda la base de la tarta y ahora vamos con el cuerpo de nuestra tarta lo primero hidrataremos en agua las cuatro láminas de gelatina neutra en una cazuela grande a fuego medio echaremos nuestra nata y cuando ya empiece a calentar la nata echaremos el azúcar y la removeremos para que se disuelva del todo que no llegue nunca a hervir la mezcla no debe hervir y removeremos bien hasta que se deshaga todo el queso y se mezclen bien todos los ingredientes retiraremos del fuego y con la ayuda de una espátula para que no se haga ningún agujero en la base de galleta verteremos toda nuestra mezcla en el molde de la tarta si quedara algún grumo o algún piquito por encima pues lo alisaríamos con una espátula y lo metemos en la nevera durante al menos dos horas lo ideal sería que estuviera de tres a cuatro horas antes de sacar ya nuestra tarta de la nevera prepararemos la mermelada la sacaremos del bote y la batiremos un poquito para quitarle todos los tropezones que pueda tener y eso nos queda sacar nuestra tarta de la nevera y verter toda la mermelada por encima y repartirla bien con una espátula y la volveremos a meter la nevera hasta la hora de servir y aquí la tenéis una estupenda tarta de queso que se hace muy rápida y muy sencilla y que la te haya gustado nos vemos en la próxima receta adiós